Un gusto, de verdad un gusto recibir a Javier de la Fuente, quien anda ya despidiéndose de León. Ya te despediste formalmente, pero todavía regresas a algunos pendientes. Javier de la Fuente, usted sabe, fue el director fundador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, el campus de la UNAM en León, Guanajuato. Javier, te vamos a extrañar. Pues muchas gracias primero por aceptarme la invitación que te hice de poder saludarte y despedirme de tu auditorio de manera formal. Yo los extraño todos los días. Aquí en el estado de Guanajuato, particularmente León, San Miguel y todos los municipios, yo encontré siempre una gente muy fraterna, una población muy cercana y me sentí como en casa. Así que regresar siempre genera emociones. Hicimos rápidamente la UNAM parte del paisaje guanajuatense, ¿no? Sí, sí, mira, la UNAM al final del día es la Universidad de la Nación y creo que ha sabido acompañarla. Ahí en Guanajuato no fue la excepción. Supimos llegar, acompañarlos, acompañarnos de las otras universidades, ser respetuosos con la Universidad de Guanajuato, con las otras universidades públicas, con Simvestablan. ¿Vincularse y colaborar? Sí, vincularlos y vincularlos. Entonces fue, yo me voy muy contento, muy nostálgico. Bueno, pues hiciste también tu chamba que ya te dieron una súper responsabilidad en la Ciudad de México, de la que hablaremos después porque me imagino que apenas estás tomando los bártulos. Pero a mí me gustaría más que nos platicaras cómo fue esa experiencia de fundar un campus de la nada, de cero, mezclado con construir edificios, pero al mismo tiempo construir programas curriculares y una comunidad académica. ¿Cuántos años han sido tu desempeño aquí en la UNAM? Pues mira, desde que empezó el proyecto aproximadamente siete años, un poquito más de siete años y ya como escuela seis años. Y como experiencia académica, personal, de vida, ha sido para mí la mejor que he tenido. Y eso que en la universidad he disfrutado mucho. Yo llevo 39 años de trabajar en la universidad y he tenido muchas responsabilidades. Pero esta, sin lugar a dudas, fue la que más me apasionó, con la que más me sentí identificado, con la que más me conocí y con la que más tuve la oportunidad de conocer gente. Y me refiero a gente en la universidad y también gente fuera de la universidad, como son ustedes, como es empresarios, como es comunidades con problemas. En fin, todo en mosaico. Acá vimos que todo... Tres o cuatro gobernadores, tres o cuatro alcaldes, tres o cuatro directores generales. Acá veíamos que todo fluía, pero debe haber habido ocasiones en las que de repente se te complicaban las cosas. En ese arranque, ¿no? Sí, y se te complican por dos razones, principalmente, Arnoldo. Te complican porque en la Ciudad de México creen que tienes una llave mágica y con eso vas a abrir cualquier puerta. Y te dan, literalmente, la confianza de que todo se puede solucionar. Y después empiezas a ver que tienes que atender cuestiones de transporte, de rutas, de horarios, cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los alumnos, cuestiones que tienen que ver con el perfil de los académicos que necesitas y que quisieras traer de otros países o de otros lugares, con construir nuevas licenciaturas, con vincularte con instituciones o con gobiernos muy bien establecidos, que no es fácil de primera vez acercarte a ellos. Con competir, quienes ya están ahí, los recursos también hay que disputarlos, ¿no? Sí, sí. En los recursos, déjame decirte, en cuanto a la UNAM, afortunadamente el rector Narro en su momento fue muy generoso. Y lo vemos en la cantidad de estructuras, de cosas, de plazas que tenemos. Pero no te sirve nada el dinero si no sabes cómo usarlo, si lo usas mal, si te equivocas. Entonces, también asumes una enorme responsabilidad. Dejaste proyectos en camino, en marcha, áreas de oportunidad. La UNAM está incipiente en León, todavía le falta mucho. Cuéntanos, en números, cómo estás, en alumnos, en maestros, en carreras, cómo dejas el campus de la UNAM en León. Yo creo que se queda bien, viene otro panorama, otra etapa. Hoy tomó posición la nueva directora. Hoy tomó posición, yo creo que nos va a ir muy bien. Recuérdame su nombre. Laura Costa, Laura Zana Costa Torres. Ella es doctora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muy joven, representa de alguna manera la esencia de la escuela. Fue una muy bonita terna, donde la Junta de Gobierno debe de haber tenido muchas dificultades en escoger la persona indicada. Yo creo que hicieron una buena elección. Por supuesto que yo la apoyaré desde la Secretaría, ya no como parte del ENES, sino desde la Secretaría en todo aquello que pueda. La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Todavía tienes que ver con León, en ese carácter. Tengo que ver con toda la UNAM, y por supuesto León es una parte fundamental para mí, por el cariño que le tengo. Y yo estaré muy pendiente de ayudarla a que pueda lograrlo. Pero creo que se hicieron buenas cosas. Empezamos con cuatro licenciaturas, son ocho actualmente. Tenemos cuatro programas de posgrado, de maestrías y doctorados. Tenemos un programa de especialidades. Todos estos ya pasados por consejo universitario y con alumnos y con egresados y con titulados. Tenemos muchos programas de educación continua, tenemos muchos programas de vinculación. Y creo que viene una etapa de consolidar y seguir creciendo de manera ordenada. ¿Cuántos alumnos en este ciclo? ¿Cuántos ingresaron? Debemos de estar teniendo entre el posgrado, que ya abrimos en ontopediatría, ortodoncia y algunos programas de maestría y doctorado, y la licenciatura, que abrimos una nueva licenciatura en optometría que se abrió. Debemos de estar sobre los 1.100 alumnos, 1.200 alumnos, de 160 a 70 que empezaron en el 2011. Ha habido un crecimiento importante. Se ha conservado el examen o el concurso de selección como la primera forma de ingreso, que eso también lo hace muy equitativo. No tienes que haber estado en la UNAM con el pase reglamentado, sino que aquí es por concurso de selección en casi un 90%. Entonces tenemos alumnos de 20 estados, 25 estados de la República. Y bueno, me acuerdo que va a ser un área ecológica, que eso todavía va en marcha. Eso todavía va. ¿Qué tiene que pasar en León y en Enés, principalmente en estos años? Mira, tiene que consolidar su oferta académica, su oferta de educación continua y también empezar a generar recursos propios, que ya los empieza a generar, para que se pueda mover más rápido. Porque ya la UNAM es muy peculiar. Tiene una nueva escuela, la consiente unos pocos años e inmediatamente... La meten en incubadora y luego resulta... Y después tiene otra nueva escuela. Entonces a ti casi, en términos de personas, estaremos diciendo que la UNAM nos tuvo hace cuatro años y ahora somos un bebé de cuatro años que ya quiere que seamos independientes. Entonces tenemos que serlo, porque nos dieron muchos recursos humanos, muchos recursos materiales y una gran responsabilidad. Pero lo que tiene que consolidarse es esta parte y que la ENES por sí misma también pueda generar los cambios que requiere más rápido. Hablas bien del área ecológica, pero también hay un... Me acuerdo porque le tenías mucha ilusión, ¿no? No, y San Miguel de Allende también ahí hay un pendiente, que tendrá que trabajar la nueva directora. Ella hay una propuesta y que hará en su momento ella como directora al rector. ¿En San Miguel es una preparatoria? No, en San Miguel es crecer el área de educación continua y de servicios. Hoy San Miguel tiene más de 200, 250 alumnos en educación continua de manera formal cada tres meses. Y también se está trabajando, y te lo digo, porque es un proyecto que estuvo muy interesado el gobernador Márquez y Eusebio Vega, es que pudiera ofrecerse la preparatoria de la UNAM en línea y poder dar una mayor cobertura en educación media superior. Eso sé que siguen en esa parte y creo que van muy adelantados. Pero esa es otra parte que tiene que ver no necesariamente con San Miguel, sino con la vinculación de la UNAM con el Estado. Muy bien. Platícame un poco antes de terminar, tus nuevas obligaciones como secretario de atención a la comunidad universitaria. ¿Cuál es el reto en este momento? Con un rectorado además que también va iniciando en un país complejo. El reto es enorme y de repente es casi imposible. Porque bien lo dijiste... Por eso te pusieron ahí. No sé si por eso, porque algo en contra bien tienen. Pero tú lo dijiste, el país está muy complicado. Está muy complicado en cuestiones de seguridad, en cuestiones... Rafa Márquez y Julián Álvarez involucrados con el grupo del narcotráfico. Pues mira, es que esto ya salpica por todos lados. El narcotráfico en términos de lo que generan dinero y de las redes que puede crear en cualquier ámbito es prácticamente imposible de identificar. O sea, tú no sabes si estás haciendo un negocio o estás platicando con alguien que te dé confianza. Lo que sucedió en San Miguel, la gente con esta banda de secuestradores que estaban literalmente integrados en la comunidad de San Miguel. O sea, vimos un país muy difícil, muy complicado, con muchos jóvenes, con muchos jóvenes que no encuentran oportunidades ni de educación, ni de trabajo, ni de nada. ¿Y qué son? Y tú lo has puesto mucho en tus tweets. Arnoldo, que son los que ponen los muertos en esta lucha, son los que ponen las víctimas en esta lucha que se ha generado. Y es una tristeza que México, con el potencial que tiene en esta ola generacional, en este boom generacional que hay, acabe acabando con sus jóvenes por no encontrar esperanza y esfuerzo. Pero la universidad no puede darle la espalda a esa realidad. No. Las universidades, diría yo. Yo creo que es todas. Mira, hubo un programa ayer o antier de México Social, de Mario Luis Fuentes, donde entrevistó al director del Politécnico y al rector de la UNAM. Y algo que llama la atención es que el último gran proyecto de educación, de institución que se creó, fue la UAM, en 1970 aproximadamente. De ahí para acá no ha habido más instituciones de educación pública superior de este calibre. Entonces, yo creo que... En la Ciudad de México, quizás, pero en otro lugar. Pero fue con otros criterios, con otras formas, no con este rigor que muchas veces nos gustaría también como jóvenes, ¿no?, de podernos incluir. Entonces, yo creo que ha habido por ahí un faltante y que se nos va a hacer nudo en algún momento. Y todo eso te genera un ambiente muy particular en las universidades. Entonces, la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria tiene que atender a la comunidad universitaria. Y la Comunidad Universitaria son trabajadores, son profesores y son más de 350 mil alumnos desde Ensenada hasta el sur de la Ciudad de México, de la República Mexicana, perdón. Desde centros de investigación de la más excelente calidad hasta, bueno, pues, la educación preparatoria. La preparatoria, que tiene sus propias condiciones y sus propios mecanismos, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo. Estamos en esta nueva propuesta que tiene el rector Graue. Estamos tratando de que la UNAM no solamente tenga buenos indicadores académicos en los rankings, sino que también pueda presentar rankings en términos del ambiente de sustentabilidad, de seguridad, de inclusión, de equidad de género, de sustentabilidad dentro de su campus. Y poder tener un espacio en donde no solamente se genere conocimiento, sino también se pueda construir de una mejor armonía su comunidad. Bueno, el ejemplo de la Enes León yo creo que puede servir de mucho y es algo que tendrías que transportar ahora a toda esta realidad, ¿no? Pues, mira, es un gran reto. Ojalá nos vaya bien. Yo estoy muy comprometido y ojalá nos vaya bien. Y quiere decir que si nos va bien, podemos tener una comunidad que perciba una universidad segura, incluyente, etcétera. En este momento, te soy sincero, no lo percibe. En este momento se respira un ambiente incómodo, intranquilo, pero es muy compleja. Ciudad Universitaria solamente, Ciudad Universitaria son más de 730 hectáreas. Entonces, es muy, muy complejo. No es algo que transite solamente por la voluntad de un rector o de una persona, sino también por construir una ciudad y un país mejor. O sea, muchas veces se nos olvida... Y no puede dejar de reflejar la crisis que está en el resto de la sociedad del espacio universitario. Es parte de él, ¿no? Pues, al contrario, ahí se potencializa, ahí se discute, ahí se enoja, porque ahí está este espacio de confrontación, de enojo. Entonces, no es nada más que ahí, que no te puedas quitar de ella, sino que ahí es donde se tiene que... Es una caja de resonancia, como dicen ahora, sí. Sí, entonces es muy complejo, muy, muy complejo. Y cuando quieren, muchas veces, tratan de que sea la UNAM la que pague los platos rotos y sea la culpable de lo que sucede cuando es claro que dentro de la UNAM no se cultiva ningún tipo de droga, ¿no? No somos nosotros productores. Y es un gran mercado que también hay que ver cómo se enfrenta eso, no ahí, sino en todas partes, en todo el país. Exacto. Pues, menuda chamba, Javier. Pues, sí. Esperamos que tengas tiempo para venir de vez en cuando por acá y saludarte, si no, por ahí te visitaremos, ¿no? Pues, mira, con mucha nostalgia de siempre que vengo... Es la primera vez que vengo para empezar desde el 29 de mayo y quise venir a saludarlos. No he regresado, no había regresado. Quisiera venir con más tranquilidad y poder disfrutar del Estado y la ciudad que fue muy generosa conmigo. Pero yo siempre estaré agradecido con ustedes y con este Estado tan maravilloso. Y dejaste una semilla muy importante. Yo creo que un buen rato para Laura y la esperamos aquí pronto para platicar con ella. Estoy seguro que... Ya nos comunicaremos. Estoy seguro. Muchas gracias a ti, a tu auditorio. Y siempre la confianza y la apertura en tus espacios para mí fue muy importante. Tu corbata de la UNAM. Sí. Los Pumas no andan tan bien. Creo que León sí puede tener mejor... Los Pumas es para otra plática. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gusto tenerte aquí. Recuerdo que hicimos una de tus primeras entrevistas cuando recién llegabas a León. Sí. En Zona Franca. Lo recuerdo muy bien. Te buscamos y buscamos. En otras instalaciones. Exactamente. Muy bien. Siempre nos hemos acompañado y me he sentido muy cuidado, muy protegido. Y también, ¿por qué no decirlo? Me han hecho comentarios que me han ayudado y me han servido a crecer. Suerte. Ahorita sí se pone más complejo. Tendrás que encontrar otros consejeros. Sí, estoy de acuerdo. Javier de la Fuente fue el director fundador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León. Dejó aquí un espacio importantísimo que enriqueció la vida académica de Guanajuato y ahora ocupa la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM a nivel nacional. Yo continúo en un momento. Yo continúo en un momento.